Le das memoria y le quesísa, acuerda de la vez que fue mi novia. Dale a Juan Costalero, dale a Juan Costalero, Mosita Samaritana, Mosita Samaritana, Mosita Samaritana, Que los aéreos ciego morarán contigo mañana. Amén. 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 ¡Oh, madre! ¡Dicen que roban cali! ¡Dicen que roban cali! ¡Oh, qué mentira eso! 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 Hasta el último rincón, hasta el último rincón Verá una fuente quemada, que es parte de mi corazón Verá una fuente quemada, que es parte de mi corazón